Hola, hola, somos On Demand y estamos On Demand, como todas las semanas, por Radio Unlar y Unlar TV. Somos Maximiliana Ebron y Anaísis Villegas-Arate. Esta semana, esta semana, vamos a hablar de TikTok. Algo más divertido. ¿Algo más divertido que lo de la semana pasada? Totalmente más, sí, más divertido. Bueno, pero ¿qué podemos decir de TikTok? Muchísimas cosas, realmente. Por ejemplo. Tendencias, anécdotas, trends. O sea, hay bastante. A ver, TikTok nació en China. La mayoría sabe que ya TikTok nació en China. De hecho, tuvo mucha polémica por ser una red social en expansión y en explosión, si se quiere, nacida en China. Año 2016, los chinos 200 días tomaron en desarrollar toda la plataforma de TikTok y arrancar. Tenían bastante claras las ideas. Convengamos, ¿no? Porque salió 10 de 10. Tenían muy claro que había que llegar a un mercado diferente al mercado chino. Y rápidamente ampliaron su estrategia, comprando un año después, Musical.ly, que era una plataforma que ya estaba funcionando. Que si bien había sido creada en China, tenía su sede en California. Gran mercado americano, específicamente gran mercado en los Estados Unidos. Y a partir de esa compra, podríamos decir que tendríamos dos TikTok. Existe un TikTok en China que se mantiene, que es Duoying, y el TikTok que conocemos todos. Un TikTok para Oriente y un TikTok diferente para Occidente, con sus particularidades. Por ahí pensamos que es exactamente igual. De hecho, el TikTok chino no es igual. Pero, volviendo al TikTok que usamos acá, ¿por qué es el éxito de TikTok? Eso es una gran duda que nadie la puede responder. Pero, bueno, a ver, lo utilizamos muchísimo para momentos de ocio, para distraernos. Y es tan genial que pasas horas y horas y horas deslizando por la pantalla principal. El comienzo de TikTok estuvo dado en similitudes, más allá de que tenía una estrategia propia, en muchas similitudes con lo que venía haciendo Musical.ly para el mercado occidental. Las trataron de unificar, me atrevo a decir. Las unificaron, de hecho, tomaron sus bases, pero además tomaron su modelo estético y hasta las propias lógicas de funcionamiento de Musical.ly. Basado esencialmente en juegos, videos, música. Videos que duren un minuto y que sean fáciles para su uso, ¿no? Para uno cuando lo tienen que grabar no es tan complicado entenderlo. Al principio quizás sí, me atrevo a decir, porque era el momento de la pandemia y decías, ¿cómo hacen esto? Porque yo no lo entiendo, pero ahora somos todos tiktokers. Ahora somos todos tiktokers. Sí, tiktokers. Una de las principales cuestiones que adaptó TikTok a partir de la compra de Musical.ly, por ejemplo, que no lo tenía el dúo Jing original, era esa función que hasta hoy se utiliza, que permite esta especie de doblado cuando suben otras canciones y se sincronizan y permiten que quede de una forma muy original y creíble movimientos de la voz. No solo eso. Esa fue. Bueno, sí, la música, pero también de unos memes típicos. Típicos. De momentos muy graciosos de la televisión argentina, porque ahora, bueno, estamos hablando de nuestro país, ¿no? Entonces, permite hacer dúos de eso, hacer la réplica, ¿no? Si se quiere decirlo así. Existiendo la aplicación, existiendo la propuesta que hace cada plataforma, los usuarios y las usuarias de cada lugar hacen sus adaptaciones. Exactamente. Sin dudas, en la Argentina en particular, hemos hecho las nuestras. En la Rioja en particular, hemos hecho las nuestras. ¿Qué pasa con los tiktokers riojanos y las tiktokers riojanas? Es muy divertido. Es totalmente divertido porque creo que yo no trato nada. Entonces es como que te das cuenta que, ay, este es riojano, este es riojano. Es parte de la identidad y nos identificamos también en esa plataforma que tiene 1.500 millones de usuarios. Muchísimos. Normalmente nos cuesta identificar cuánto es 1.500 millones. Supera la población de China. China está en el orden de los 1.400 millones de personas y sabemos que es que es un país sumamente enorme, el país con mayor población. Bueno, tiktok tiene más población que China, más cantidad de usuarios y usuarias activos en China. Es impresionante lo que logró esta aplicación. Y tiene otra particularidad, que es el nivel de compromiso, la tasa de compromiso que se verifica en cada una de las redes para ver, bueno, cuál es la relación que tenemos nosotros con las redes del uso, las interacciones. Que supera el 56%, que es muy alto. Es un dato que puede no decir nada, pero que uno lo ve en el uso cotidiano, en esto de que, ay, esto tiene que ir a tiktok. Lo que pasa es que al profe le gustan muchísimo los datos. Los datos. Basta de datos. Nos ayudan a explicar las cosas. Pero nadie entiende. Tratamos de que lo entiendan. Bueno. Tratamos de que estos datos, que nos permiten entender, digo, por qué hacemos lo que hacemos. Yo me pregunto otra cosa. En este parecido, parecido y adaptaciones, decíamos, Duoying y TikTok. De hecho, podríamos explicar de que funcionan hasta en servidores diferentes, que son diferentes. Que si alguien va chino o descarga Duoying, va a ver que tienen particularidades diferentes. En la estrategia de TikTok, que tratamos de ir viendo lo que ha hecho en el tiempo, que era meterse en otro mercado, comprar algo existente, nos genera dudas de si van a hacer lo mismo que están haciendo en Duoying en el TikTok actual. Por ejemplo, Duoying permite algo que para mí sería buenísimo. Que permite buscar caras. O sea, vos podés identificar perfiles, buscar caras que han utilizado los mismos, los mismos... Estoy shockeada porque ¿cómo buscaríamos una cara en una aplicación? Inteligencia artificial. Digo, de la misma forma en la que otras aplicaciones, con la cuestionada identificación facial de Facebook. ¿Te acuerdas cuando te subían y, bueno, una generación que no está en Facebook, pero... Era media complicada esa... Pero Facebook buscaba, nos permitía anoticiarnos de que habíamos sido etiquetados, o no si habíamos sido etiquetados, si había sido subida alguna foto antes de etiquetarnos y si nos queríamos etiquetar, porque reconocía nuestras caras. El desarrollo de la inteligencia artificial de Duoying en reconocimiento de rostros es muy bueno. Lo que a mí particularmente me llama la atención es por qué no se está utilizando acá todavía. Hay otras series de usos que fueron migrando. Por ejemplo, el de los tiempos. Recordá que los primeros videos eran muchos más cortos, se fue extendiendo. Ahora están hasta tres minutos. Agradecieron los usuarios esto de que tres o hasta diez, en algunos casos, en la otra... En la otra plataforma y veremos. No podemos adivinar qué es lo que va a suceder con una red. Igual fue un éxito el que esté tres minutos, porque te genera ganas de seguir viendo la segunda parte. Ahora, no sé cómo serían los diez minutos. Creo que sería la salvación de todos los usuarios, tipo, para ver toda la historia y decir, vamos, no me quedé con las ganas de seguir viendo. Y si se termina el tiempo, otra de las particularidades de TikTok es que vuelve a empezar en loop todo el tiempo. Uno puede verlo las veces que sea y tal vez sin contarlas cómo sucedió y cuánto sucedió. Inconscientemente, no sabemos cuántas veces lo vemos, pero lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos. Este uso de TikTok, volvemos a cada vez que decimos TikTok, es una aplicación desarrollada en China. Es una red social china. Y esto lo decimos con una intención determinada porque genera cierta incomodidad. De hecho, recordaremos que hubo una orden ejecutiva del gobierno norteamericano cuando gobernaba Donald Trump que prohibió TikTok directamente. Sí, es cierto que no se llevó a llevarse a cabo porque al momento de entrar en vigor esta orden ejecutiva, un juez federal que lo prohibió. Pero la intención en ese momento del gobierno norteamericano con Donald Trump a la cabeza era que o desaparezca o la compre una empresa norteamericana. Lo que implica que hay una fuerte relación de poder entre qué pueden hacer las redes sociales y cómo pueden influenciar en las diferentes políticas. Una rivalidad. Como cierre, decíamos la semana pasada y la anterior también, en los últimos capítulos hablábamos de descargas. ¿Y TikTok siempre? La rompe. Arriba. Sin dudas, todos los crecimientos proyectados de los últimos tiempos, y no vamos a dar los datos exactos, pero todos los últimos crecimientos que estaban en proyecciones, ¿va a crecer tanto? La realidad los ha superado. Si decían, bueno, estamos en 1.500 millones, hoy leemos a algunos que dicen, y seguramente cerraremos el año en 1.800. Bueno, todo lo que ha sucedido en años anteriores, TikTok lo ha superado. Genial. Vamos a ver qué pasa con TikTok. Estaremos atentos a esto y sin dudas tendremos una serie de capítulos más trayendo algunos datos relacionados con TikTok. Recordá que podés pedirnos tu tema, podés consultarnos, podés solicitarnos de qué querés que hablemos. Un saludo también, puede ser, ¿por qué no? Bueno, somos On Demand, estamos On Demand por Radio Unlar y Unlar TV, por el Multimedio Unlar. Somos On Demand. Bueno, somos Maxi Brom, mejor dicho, pero era más divertido lo quería decir yo. Dígalo, dígalo. Somos Maxi Brom. Y Ana Isis Villegasárate. ¡Gracias!